Buenos días, buenas tardes y muy pero muy buenas noches perritos malvados. Espero que se encuentren súper pero súper bien. Desde acá los saluda el indigente666 y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante y del cual seguramente más de uno se pregunta que es ¿por qué me cuesta tanto crecer en mis canales? Tanto de YouTube, ¿por qué no? y el de Twitch. Ahora, a todo esto quiero desde ya agradecerles a todos ustedes por el apoyo que siempre me están dando ya que actualmente el canal cuenta con más de 540 y pico de suscriptores aquí en YouTube y 500 tantitos más en Twitch por lo cual está bastante pareja la cosa evidentemente muchas de las personas que caen por acá se pasan por allá a saludar también en el momento que tienen tiempo lógicamente porque el contenido es mucho y eso vamos a estar hablando así que quédense tranquilos que para eso venimos a este video. Desde ya, si el contenido les llega a gustar los invito a que se suscriban a este canal de YouTube ¿por qué no? que lo compartan con sus amistades y si se quieren pasar a charlar un ratito de la vida mientras estamos jugando o lo que sea, están más que invitados a caerse por Twitch y lo mismo por mis redes sociales. Ahora sí, vamos a arrancar con el video, así que quiero tocar un par de temitas muy pero muy puntuales sobre qué y qué no hay que hacer para poder crecer. Empecemos. Empecemos por YouTube. ¿Qué pasa con YouTube? ¿Por qué te cuesta tanto crecer en YouTube? te preguntarás. Bueno, eso tiene mucho que ver muchas veces con el tipo de contenido al que vos apuntás. Obviamente sabemos que actualmente hay varios líderes dentro de la comunidad entonces vos no tenés que pensar en imitar a una persona. Ese es el error que constantemente cometen muchos YouTubers. Yo trato de ver mucho contenido y me doy cuenta que cuando uno se enfoca en determinado tipo de contenido si supongamos, vamos a poner un ejemplo que me vino así a la cabeza, el tema de las críticas. Todos los YouTubers tratan de imitar a los referentes, o sea, enfocan siempre toda su expresión sus expresiones, digamos, a nivel físico, a nivel vocal, todo lo hacen tratando de imitar el contenido de otras personas. Y la verdad, vamos a ser sinceros, ¿para qué vas a ir a comer paletas si tenés jamón? Muy sencillo como eso, ¿no? Para pensarlo. Parece que es una pavada lo que estoy diciendo, pero no es tan así. Y es muy común. Uno siempre busca, tal vez por un temita de falta de confianza en uno mismo, de que tal vez no pueda llegar a caer bien, como es imitar a figuras que suelen ser de inspiración para uno. Traten de enfocarse en no cometer ese error. Enfóquense en ser ustedes mismos y en cómo mejorar su contenido, ¿sí? Analicen los canales, fíjense que pueden proveer ustedes, ¿sí? Siempre siendo ustedes, porque si ustedes empiezan a imitar a una persona, en algún momento eso se va a caer y no está bueno, porque las personas que lo siguieron en su momento, pensando que ustedes eran una persona que en realidad no son, tarde o temprano van a decir, che, pero, ¿qué hago acá? No, me voy. Otro punto. Traten de no caer en la trampa del follow por follow. A mí me pasó cuando empecé, obviamente, cuando vos empezás y prendés la cámara por primera vez, subís un video, estás entusiasmado, querés crecer, ves cómo todo el mundo está creciendo y a vos te cuesta, y siempre vas a caer en esos grupos que te dicen, seguime y te sigo. No lo hagas. ¿Por qué? Porque ese tipo de crecimiento no es un crecimiento orgánico, no es un crecimiento real. Y esto aplica para YouTube y para Twitch, ¿sí? Lo mismo también, el anterior, aplicaba para las dos cosas. Traten de no caer en esa trampa, porque ese follow por follow usualmente suele ser una mentira. ¿Y por qué? Muchas veces pasa que alguien postea, seguime y te sigo, te prometo que te sigo, y lo más probable es que vos la sigas a esa persona y esa persona vos te deje de seguir. Entonces, yo diría que no. Yo diría que en lo particular, y eso es algo que a mí me costó mucho tiempo entender en su momento, apuntes a crecer vos. Agarrá, creá tu contenido, subilo, difundilo en las redes. Usá muchas redes sociales, usa Twitter, usa Instagram, postea memes, trata de ser original, creá tus propios memes, ¿sí? Y empecé a enfocarte en el diálogo. Es muy importante estar comunicado. Si vos te querés tomar esto de forma profesional, tenés que estar ahí, ¿sí? Tenés que estar ahí. Muchas veces sí tenemos obligaciones y cuesta estar todo el tiempo pendiente, pero tratá de estar, aunque sea una vez por día, cada dos días, revisá las redes, comentá, dejá me gustan los comentarios y no podés responder todos. Fíjate en un comentario destacado o alguno que englobe algo que hablaron todos en general y responde a través de ese. No te cuelgues. Eso a mí me pasó mucho al comienzo. Estaba abrumado, abrumado por la cantidad de redes que había subido y no pedía manejarlas. En un momento me senté y dije, loco, tengo que agarrarle el ritmo a esto, tengo que meterme en YouTube Studio, leer todos los comentarios. Lo mismo en Instagram, lo mismo en TikTok. Interactúa, no cuelgues. Así que con eso vamos por el consejo número 2. Consejo número 3. Y esto se enfoca especialmente, particularmente, en Twitch. El tema de los rates y los hosts. Y les voy a explicar por qué es importante. Porque cuando te hostean, significa que otras personas van a poder llegar a tu canal a través del canal de un amigo. Entonces, muy probablemente se metan para poder interactuar en el chat. Y eso hace que lo que sería la inteligencia artificial de Twitch determine que ese canal genere un interés y probablemente lo empiece a subir en el podio de canales recomendados en lo que sería el feed, ¿no? En el home de la página. Eso es muy importante. Así que no olvides siempre pedirle a tu comunidad que te está mirando, que te está acompañando, que te deje el host si están sus posibilidades. Ahora vamos a hablar del tema de las rates. Las rates son un tema muy copado. Pueden generar mucha ilusión. Pueden generar mucha expectativa. Pero no te apegues a la idea de una red. Y te explico por qué. Este es un tema muy, pero muy puntual. A mí me pasó, seguramente a vos te pasó, si estamos hablando de Twitch, en este caso particular, que arrancaste y te cayó una rate de 10, 20, 30, 50 personas. A mí en lo particular, en alguna que otra ocasión, me han caído rates de 500 personas o más. Y al comienzo yo me sentía súper ilusionado por eso. ¡Guau! ¿500 personas me están mirando? No. Y te explico por qué. Porque cuando un amigo tuyo, que capaz que te está mirando y te quiere hacer la gamba, te hostea, o sea, o te tira un rate, o sea, te tira un host directo, a través de lo que sería un rate, o hosteándote, lo que va a hacer es llevar a su público a verte a vos para que tengan una continuidad en el entretenimiento. Y muchas veces sucede que, y es muy común, vos estás haciendo una transmisión y no querés dejar en banda a tu público. ¿Sí? Entonces agarras y ¿qué haces? Decís, bueno, vamos a hostear a alguien. Y tratás de buscar un tema más o menos afín o similar. Pero eso no garantiza que las personas que te están mirando a vos, o en este caso, que están mirando a mis amigos, me vayan a mirar a mí, me vayan a seguir, se vayan a quedar a charlar, se vayan a suscribir y más. ¿No es cierto? ¿Por qué? Y te explico por qué. Porque vos agarraste y ya te hiciste tu tiempo para ir a ver a esa persona que vos seguís en un comienzo y sabés que arranca a tal hora y termina a tal hora. Muchas personas, cuando ya está terminando el stream de esa persona, ya se empiezan a ir. Y es muy probable que las personas que se queden es porque les llegó más tarde la señal de que te estaban por hostear a vos o porque todavía no estaban viendo que estaba terminando el programa. Entonces en un momento se les corta la transmisión y caen en tu canal. Y vos te encontrás con que estás agradeciendo 500 personas y muy probablemente para cuando terminen tu agradecimiento, esas 500 personas se hayan convertido en 70. Que se van a quedar un ratito más porque capaz que se engancharon, porque ese tema puntual les interesaba, pero eso no garantiza siquiera que te sigan. Así que ojo con el tema de las raids. No caigas en ese engaño porque es un oasis. Así que tenedlo en cuenta. Esforzate en crear tu propia comunidad porque esas son las personas que a vos te van a seguir y se van a quedar y te van a estar siguiendo todo el tiempo estando atentas al momento en el que vos vayas a subir un contenido o a ver tus transmisiones de Twitch. Tenedlo en cuenta porque eso es muy importante. Así que tengan en cuenta esos puntos que son esenciales. Primero y principal, el tema de la comunidad. Creen su propia comunidad. Estén atentos a los comentarios. Denle bolilla a las personas. Pregúntenle qué les gusta. Traten en la medida de las posibilidades que encaje con sus preferencias y cuando no les guste lo que le están pidiendo, digan no. Ya aparecerán personas que quieran de repente consumir el contenido que ustedes tienen que proveer. Después tengan en cuenta. No imiten figuras que los hayan inspirado a ustedes porque ustedes son ustedes. Ustedes son seres humanos y tienen que tener en cuenta eso. Si imitan tarde o temprano, eso va a dejar de funcionar o va a salir su verdadero yo en algún momento y las personas que lo seguían por el personaje se les van a ir. Y tercero y muy importante, y esto está de la mano con los otros dos, es el tema de los raids. Traten de enfocarse en crear su propia comunidad y que las personas de a poquito, preferirle que crezcan de a poquito, que crezcan de a poquito a que les caiga un raid de encima y especulen con que eso los va a hacer crecer porque eso es una fantasía. ¿Los va a ayudar? Posiblemente. ¿Puede llegar a traerles de 500 personas, 10 personas que lo sigan? Seguro. Pero no es real. Así que ténganlo en cuenta porque si no se van a engañar a ustedes mismos y eso va a generar que con el tiempo se frustren. Generen contenido que a ustedes les guste, sean ustedes, háganlo cuando puedan, no se desesperen. De hecho yo hoy por hoy hice un balance y me di cuenta que tengo que empezar a subir menos contenido en Twitch. Y prefiero enfocarme en hacer esta clase de cositas en YouTube que espero que las acompañen. Por eso les reitero, suscríbanse a este canal de YouTube. Tírenme ideas en los comentarios si les gustaría que hable de algún tema. De hecho, a mí, más allá de que me gustan los jueguitos, las charlas y el IRL y demás, me gusta hacer vlogs. Me gusta hablar, opinar de temas. Así que si les gustaría que haga algo así, háganmelo saber en los comentarios. Y reitero, suscríbanse a este canal, ayúdenme a poder seguir creciendo y hacer cada día más. Ahora sí, ya me despido por acá. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima. Hasta luego.